Efesios capítulo 5 ya tiene ahí la porción que estaremos estudiando quiero que pongamos toda la atención posible toda la atención necesaria este será un mensaje que es yo creo después de la salvación después de la salvación esta es la experiencia que hace la mayor diferencia en nuestra salvación es en la salvación es donde entramos en relación con el Espíritu Santo allí es donde el Espíritu nosotros recibimos el Espíritu cuando somos salvos recibimos el Espíritu pero cuando somos llenos es cuando el Espíritu nos controla a nosotros podemos recibir el Espíritu pero si él no nos controla la salvación poco se nota quiero que piensen esto porque la razón por la cual muchas veces la salvación que hemos recibido en Cristo no se disfruta y no se nota no es porque no seamos salvos muchas veces puede ser porque no seamos salvos porque no tenemos la salvación pero siendo salvos la razón por la cual muchas veces la salvación no se disfruta y no llega a ser una bendición para nosotros es porque nunca hemos permitido que el Espíritu Santo nos llene nunca creo firmemente que podemos ser salvos y no llenos del Espíritu quiero explicarles esta mañana acerca de la llenura del Espíritu Santo Efesios 5 18 no os embragueis con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oremos Padre bendiga su palabra oh Dios que en esta mañana por la gracia suya únicamente por tu gracia como es todo lo que recibimos nuestros pensamientos nuestra mente sea iluminada con tu Espíritu nos ayude nos ayuda a entender esta verdad que hoy vamos a tratar de explicar que ya usted nos revela en su palabra pedimos su ayuda y su gracia para que así cualquier persona que esté aquí en este auditorio y no es salvo pueda ser salvo cualquier persona que esté escuchando a través de la internet no es salva todavía esa persona pueda ser salva hoy cualquier persona que esté aquí o que me está escuchando y no ha sido llena de tu Espíritu hoy empecemos ese proceso en nuestra vida para gloria de su nombre y para bendición de nuestras almas y de nuestros semejantes pedimos esto en Cristo Jesús amén amén les dije al inicio que la llenura del Espíritu es yo creo la parte más práctica en la vida cristiana la llenura del Espíritu Santo es la parte más práctica más que más experimento que cuando se experimenta trae mayor bendición aunque cuando fuimos salvos si no somos si no hay llenura hay llanura si no somos salvos si no hay llenura del Espíritu hay sequedad del Espíritu si no somos llenos hermanos no somos fructíferos más bien infructíferos no vivimos si no somos salvos si no somos llenos no vivimos victoriosos vivimos derrotados si no somos llenos del Espíritu no somos espirituales somos carnales nuestra relación con el Espíritu es lo que hace la diferencia obviamente les prediqué la otra vez sobre Efesios 4.30 no entristezcáis no contristéis al Espíritu Santo podemos contristarlo y podemos apagarlo pero ahora estamos hablando de ser llenos del Espíritu una verdad práctica pero desconocida en muchos de los cristianos hoy en día vamos a tratar de entender hoy que significa ser llenos del Espíritu vamos a tratar de entender que se requiere para ser llenos del Espíritu vamos a tratar de aprender como sabemos si somos llenos del Espíritu ponga atención porque mucho de lo que estaremos hablando son verdades que hay que entenderlas con la mente con el alma con el Espíritu en el alma tiene que estar allí el entendimiento primero quiero que hablemos de la llenura del Espíritu Santo dice no os embriagueis quiero hablar primero de su significado su significado que significa ser lleno del Espíritu que significa ser lleno del Espíritu no os embriagueis con vino es una clave es una frase que nos da una clave para entender que es ser lleno del Espíritu el vino controla alguien que está embriagado no está actuando de una manera natural está actuando bajo el control de el vino está actuando bajo el control del licor entonces no os embriagueis con vino el vino controla el Espíritu Santo controla ser lleno del Espíritu significa estar bajo el control y dirección del Espíritu Santo ser lleno del Espíritu significa estar bajo el control y bajo la dirección del Espíritu Santo es un sometimiento voluntario quiero que entienda esta tratemos de digerir esta frase que voy a decir ahora es es un sometimiento voluntario ese sometimiento voluntario viene escuche de donde viene viene de un deseo de tener el poder de Dios para vivir agradando a Dios ese control el sometimiento a ese control es un es un sentimiento voluntario motivado por esto motivado por un deseo de tener el poder de Dios para vivir agradando a Dios un deseo de tener el poder de Dios para vivir agradando a Dios hechos 1 8 nos dice que el Espíritu Santo da poder pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo si no hay ese deseo en nosotros de agradar a Dios tampoco vamos a desear el poder para hacerlo primero tiene que haber un deseo en nosotros de agradar a Dios y cuando hay ese deseo en nosotros de agradar a Dios entonces vamos a desear el poder para poder agradar a Dios eso significa que reconozco que no puedo vivir agradando a Dios por mis propios esfuerzos que no puedo agradar a Dios según mis propias opiniones eso hacían los fariseos ellos pensaban que agradaban a Dios pero el Señor les dijo que no este sometimiento al Espíritu es un sometimiento completo mente voluntad y emociones todo llenura del Espíritu Santo su significado es estar bajo el control del Espíritu Santo es un constante es un constante una constante dependencia del Espíritu no solamente control pero con dependencia control y dependencia van juntos lo que significa la llenura del Espíritu Santo es estar bajo el control y dirección del Espíritu Santo es estar en constante dependencia del Espíritu para esto necesitamos conocer la palabra de Dios necesitamos ser sensibles a la palabra de Dios a la palabra de Dios sabe que usa el Espíritu para hablarnos no visiones no sueños no revelaciones ninguna experiencia sobrenatural sabe que usa el Espíritu Santo para hablarnos la palabra de Dios eso dice Juan 16 Cristo cuando anunció que vendría el Espíritu Santo en Juan 16 13 dice que el Espíritu Santo iba a tomar de él de su palabra de lo que él les había dicho Juan 16 13 y 14 entonces que el Espíritu Santo iba a tomar de lo que Cristo les había dicho y que les iba a hacer recordar las cosas que él les había dicho hoy en día hay una gran confusión de personas y yo no estoy criticando aquí ni condenando nomás estoy aclarando el Espíritu Santo usa la palabra para hablarnos para comunicarse con nosotros para hacernos saber la voluntad de Dios usa la palabra las sagradas escrituras su significado vaya ahora a su alcance su alcance la llenura del Espíritu es una experiencia que se repite porque decimos que se repite en Hechos capítulo 2 y el verso 4 y otra vez estoy corriendo hermanos y oiga bien Hechos capítulo 2 y el verso 4 dice que el Espíritu Santo descendió y vino sobre los que estaban allí 120 reunidos y fueron todos llenos del Espíritu Santo eso dice Hechos 2 4 ahora si usted va a note bien en Hechos 2 4 fueron todos llenos del Espíritu Santo en el verso 14 de Hechos 2 Hechos 2 14 nos dice que Pedro estaba en ese grupo en ese grupo que fueron llenos Pedro estaba allí entonces Pedro fue lleno del Espíritu Santo ahora vaya a Hechos 4 31 4 31 de Hechos dice allí en Hechos 4 31 que cuando hubieron orado el lugar en que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios fueron llenos en esta reunión de Hechos 4 estaba también igual como en Hechos 2 Pedro y Juan aquí estaba otra vez Pedro y Juan fueron llenos otra vez del Espíritu Santo y así podemos continuar viendo versículos tras versículos para confirmarles que es una experiencia que se repite es una experiencia que no determina no determina la salvación pero si nuestro servicio repito la llenura del Espíritu Santo no determina nuestra salvación determina nuestro servicio así como la llenura significa control control ¿para qué? para servir a Dios o nos controla la carne o nos controla el Espíritu o le servimos a Dios en el poder de la carne o le servimos a Dios en el poder del Espíritu ahora sígame trate de no perder el hilo como dice el chiste es una experiencia que se repite yo no sé si usted alguna vez ha vivido esta experiencia pero si no la ha vivido es importante que nos esforcemos para vivirla es una experiencia que no no determina salvación pero si servicio nos hace espirituales en vez de carnales nos hace victoriosos en vez de derrotados nos hace estar activos en vez de estar pasivos la llenura del Espíritu no importa si la persona tiene mucha capacidad académica o no tenga una persona llena del Espíritu Santo aunque no tenga capacidad académica va a servir a Dios porque yo estoy y he visto esto tantas veces personas que no tenían la capacidad para hacer aquello que se les pidió hacer pero tenían un deseo de servir que ese deseo de servir le llevó a servir y en el proceso de servir Dios le fue dando más capacidad más capacidad más capacidad más capacidad y luego uno me dice wow este hermano empezó gateando y ahora está corriendo adelante ¿por qué? porque la llenura hace la diferencia quería servir quería servir y no importa donde fuese lo que fuese como fuese quería servir ¿sabe quiénes son las personas los cristianos que se quedan sin saber del poder del Espíritu Santo? los que nunca quieren servir los hermanos banqueros dice ¿quiénes son los hermanos banqueros hermanos los que trabajan en el banco? no los que nunca se mueven de la banca a ellos nunca Dios les da el poder ¿por qué? no quieren servir la llenura está conectada con servicio no somos llenos para servir somos llenos mientras servimos vamos a sentarnos aquí hasta que me llenes hasta que me llenes no si hay deseos va a haber lo demás y ahora les voy a explicar un poco más los requisitos para ser llenos sed llenos es la instrucción nota lo que dice sed llenos esto es lo que dice la porción sed llenos les dije que debe haber un deseo en nosotros de tener el poder de Dios para vivir para Dios un deseo en nosotros solteros a algunos ojalá que no ojalá que palpite todavía allí no había como teníamos un deseo de hablar con ella o con él no había no había obstáculo y a veces aunque estábamos sentenciados pues que me den pero lo bailado quien me lo quita había un deseo de hablar con aquella persona de comunicarnos con aquella persona y si gastamos cienes y cienes de dólares que importa queríamos comunicarnos con esa persona les dije ya cuando mi esposo y yo estábamos de novios ella se vino para Estados Unidos yo me quedé en Nicaragua me quería venir pero había un río de por medio y un largo camino de correr decidimos escribirnos todos los días todos los días yo nomás estaba esperando que amaneciera ¿saben que hacía tan pronto amanecía? ya lo saben escribir la carta y para la mañana antes de desayunar ya la estaba poniendo porque lo que quería es que esa carta o sea que no hubiera un día que ella no recibiera una carta mía que bueno que no se casó con el cartero hermanos si no hay ese deseo en nosotros no haber ningún esfuerzo de hacer nada requisitos para ser lleno deseo de vencer el pecado deseos de vencer el pecado si no hay deseos no haber tampoco acción porque no hay deseos note Efesos 4.30 lo que dice allí no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia note que contraste hay entre el verso 1 y el 31 y el verso 32 en el verso 31 hay griterías enojos pleitos maldiciones y toda clase de malicia en el 32 hay benignidad sed benignos misericordiosos perdonándonos en uno hay guerra en el otro hay paz en el 31 hay guerra en el 32 hay paz cuando tenemos ese deseo de vencer el pecado en nuestra vida implica rechazar el mal ambiente implica rechazar el mal ambiente hay contraste en uno y en el otro en cual ambiente nos gusta vivir el que nos gusta es el que vamos a retener implica santidad de vida santidad de vida el ejemplo que tenemos nota lo que dice primera de pedro primera de pedro capítulo 1 nota lo que dice allí primera de pedro 1 y el verso 15 dice de esta manera allí está si note como hijos obedientes no os conforméis verso 14 a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia sino que como aquel que os llamó es santo sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sé santos porque yo soy santo el ejemplo el ejemplo el ejemplo que tenemos es jesucristo dios quiere que sigamos ese ejemplo nota el verso 17 ahí lo tiene y si invocáis primero de pedro primero de pedro 1 17 si invocáis por padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación si invocáis como padre a dios hay una responsabilidad implica entonces ese deseo de vivir santo implica la implementación de la provisión divina esto de ser esto de ser lleno tener un deseo en nosotros de vencer en nuestra vida el pecado vencerlo y si quiero vencerlo implica esas tres cosas implica entonces de ser la santidad de dios implementar lo que dios quiere que implementemos con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive cristo en mi colosenses capítulo 3 nos explica lo que significa eso porque es muy bonito se oye tan piadoso se oye tan atractivo con cristo estoy juntamente crucificado y eso se oye tan piadoso y que bonito andar diciendo por todos lados con cristo estoy juntamente crucificado voy a dormir voy a comer con cristo estoy juntamente crucificado vamos a salir con cristo estoy juntamente crucificado vamos a dormir con cristo estoy juntamente crucificado que bonito se oye pero que significa como se practica ¿Cómo vivo eso? Colosense nos dice Cómo se hace Si pues Colosense 3.1 Colosense 3.1 Si pues Habéis resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba Con Cristo estoy juntamente crucificado Pero el apóstol Pablo dice No te quedes crucificado, resucita Resucita Vive esa nueva vida en Cristo ¿Y cómo la vivo? Bueno, primero Buscar las cosas de arriba Buscar lo de arriba Las cosas celestiales Dos, poner la mira En las cosas de arriba, otra vez Ya van dos veces que nos dicen lo mismo No búsquen los de esta tierra ¿Y por qué no? Porque habéis muerto No andas diciendo Con Cristo estoy juntamente crucificado Bueno, pues Habéis muerto con Cristo Vuestra vida está escondida en Cristo Verso 5 Haced morir lo terrenal en vosotros Esto significa estar juntamente con Cristo crucificado Haced morir lo terrenal en vosotros Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Avaricia Que se idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios viene Sobre los hijos de desobediencia En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo Cuando vivías en ellas Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca No mintáis los unos a los otros Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos Y revestido del nuevo El cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno Esto es estar juntamente crucificado con Cristo Hay fornicación en nosotros Impurezas Pasiones desordenadas Malos deseos Avaricia Hay en nosotros Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas Sucias Mentiras Entonces no estamos crucificados con Cristo Andamos en la carne La llenura del Espíritu Santo Es un deseo de vencer el pecado en nuestra vida Requisito número uno Deseo de vencer el pecado en nuestra vida Número dos Deseo de vivir para Dios Deseo de vivir para Dios ¿Qué significa desear vivir para Dios? Romanos 12, 1 y 2 nos dice Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Vivo Algunos dicen que bueno es En el cielo ya Allí si ya voy a ser santo Y aquí porque no Que no sea verdad en nosotros El dicho aquel que dice que Vivir con los santos en el cielo va a ser gloria Vivir con esos mismos santos en la tierra es otra historia Seamos santos Deseo de vivir para Dios Deseo de vivir para Dios Deseo de vivir para Dios Hay en ti un deseo de vivir para Dios Un deseo de vivir para Dios Deseos No una religiosidad No algo así del diente al labio No, no, no De verdad Un deseo de agradar a Dios De honrar a Dios De agradarle a Él De ver lo que a Dios le agrada Para vivir para Él En verdad hay en nosotros ese deseo Entonces allí está Implica presentar nuestro cuerpo a Dios Implica separación voluntaria del pecado Ahí lo tienen en sus notas Implica separación voluntaria del pecado Me canso como pastor a veces Andar diciéndole a los hermanos Hermanos pero eso es pecado Y ahora yo soy Espíritu Santo Predicador y vigilante Y todo lo demás Que no te vea el pastor Porque si te vea el pastor A regañada que te va a dar Hace rato no regaño a nadie Ya que se vaya Quiere vivir como el diablo Pues vas a recibir lo que el diablo paga El diablo paga Mal Pero si quiere servirle por eso Pues sírvele Si quiere gozar del sueldo del diablo Sírvele al diablo Dios paga bien Quiere gozar del sueldo de Dios Vive para Dios Quiere la llenura del Espíritu Santo Implica separación voluntaria No obligada No demandante No vigilante Voluntaria ¿Por qué no hago esto? Dice el apóstol Pablo Todas las cosas Me solicitas Puedo hacer todo Pero ¿saben qué? No todo conviene No todo agrada a Dios Qué bonito cuando nosotros Hay esa convicción Yo no hago esto Porque Quiero agradar a Dios Quiero vivir para Dios Quiero honrar a Dios Por eso no lo hago Oye Ustedes Ustedes no Ustedes no toman Si puedo tomar Pero no Eso no Quiero agradar a Dios No pueden hacer Si podemos No es que quiero agradar a Dios Todo Me es Dice Pablo Todo Pero yo no lo hago eso ¿Por qué? Voluntariamente Daremos Implica Entonces Una Transformación Continua Interna Integral Deseos De vivir Para Dios Implican Esas A lo menos Tres cosas Más todavía Pero ya están tres Implica Presentar nuestro cuerpo a Dios Implica Separación Voluntaria Del pecado Implica Una transformación Continua Interna Integral Implica Tener una sola cara Igual adentro Igual afuera Igual Padres Padres Si ustedes quieren influir en sus hijos Para bien Porque es el que yo pienso que es lo mejor que quieren hacer Tengan una sola cara Sean iguales afuera Sean iguales afuera Y como es adentro Una sola cara Cristianos Cristianos Quieren ser de bendición Donde quiera que vayamos Tengamos una sola cara Dejemos las máscaras Las máscaras ¿Saben para quién son? Para los luchadores Dice el hermano acá ¿Sabe qué significa actores? Actores significa Antes se usaba la palabra hipócrita Ese era un actor Hoy la palabra llegó a ser otro significado Pero antes la palabra actor Significaba hipócrita Porque un actor imita muchos personajes Y hay personajes Y hay actores que representan personajes Pero que bien lo hacen Las máscaras son para los hipócritas ¿Para qué dos? No seamos como El muchacho aquel que Estaba enamorado de una muchacha Pero enormemente Pero de su voz Cantaba tan lindo Tan bonito Que donde quiera que iba a cantar Ahí se iba detrás de ella Ahí quería estar oyéndola Y oyendo Y la siguió Hasta que la convenció Que se casara con él Y se casó con él Usted fue donde luna de miel Y en luna de miel Pues Sucede lo que sucede Ella se quitó la peluca Se quitó las pestañas Se quitó la placa Se quiso una pasta de palo Que traía Y el muchacho estaba con los ojos así Ay le dice amor Canta por favor Canta Canta porque Ya perdí toda emoción No seamos defraudadores Así es la llenura del espíritu Cuando hay en nosotros Un deseo Un deseo de agradar a Dios Un deseo de agradar a Dios Ese deseo Hay más Un deseo Deseo de depender De la gracia de Dios Deseo de depender De la gracia De Dios Manos Gracia de Dios Es el deseo Y el poder Para hacer la voluntad De Dios Andad en el espíritu Dice el Señor Y no satisfagáis Los deseos De la carne Deseo de depender Gracia es El deseo Y el poder Para hacer la voluntad De Dios Necesitamos La gracia de Dios Para poder vivir Mire Vivir la vida cristiana Necesitamos La llenura Del espíritu La necesitamos Ese deseo Y viene Le repito Viene La llenura Viene Cuando hay un deseo De vencer El pecado En nosotros Un deseo De vivir Para Dios Y un deseo De depender De la gracia De Dios Los estándares Son muy altos Usted y yo No podemos Practicar la vida cristiana En nuestras propias fuerzas No podemos La carne No puede Dijo el Señor El espíritu Está dispuesto Por la carne Es débil Por eso Dice Tito 2 11 y 12 Nos enseña Lo que la gracia De Dios Nos pide La salvación Nos pide La gracia De Dios Necesitamos Depender De la gracia De Dios Porque los enemigos Son fuertes El diablo El mundo La carne Quien vence Eso A por nuestras Propias fuerzas El que diga Cualquier persona Que diga Yo venzo Al mundo Solo Ya está Ya perdió Ya está Es como el que dice Yo nunca he pecado Acabe de pecar Pues si Deseo De depender De la gracia De Dios Y termino Viendo los resultados Los resultados De ser llenos Note lo que Dice En esta porción Otra vez Dice Que debemos Quiere ser llenos Del Espíritu Santo No os embriagueis Con vino En lo cual Hay de solución Antes bien Sed llenos Del Espíritu Santo Hablando Entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos Espirituales Cantando Y alabando Al Señor En vuestros corazones Dando siempre Gracias A Dios Dando gracias Por todo Al Dios Si padre Note que Esas son Acciones Que vienen Después De la llenura Del Espíritu En el verso 18 Dice No os embriagueis Con vino En lo cual Hay de solución Antes bien Sed llenos Del Espíritu Santo Y que pasa Cuando somos Llenos Del Espíritu Santo Verso 19 Y verso 20 Hay un cambio En el corazón Un cambio En el corazón Verso 19 Hablando Y cantando Dice la escritura Que de la abundancia Del corazón Habla la boca Gálatas 4 6 Dice que El Espíritu Santo Mora en nuestro corazón Entonces Si hay llenura Va a haber Un cambio En el corazón Ya no va a haber Esa Eso que estaba En el corazón Antes Pleitos Celos Ira Contienda Ya no Maldiciones Mentiras Engaños No ya no Ahora va a haber Otra cosa Hablando Y cantando Dice allí La escritura Cánticos Espirituales Salmos No solamente Un cambio El corazón Un cambio De mente Verso 20 Dando gracias Un cambio De mente Dando gracias Dice la porción Dando gracias Hermanos No podemos Dar gracias A Dios Por sus bienes Si no recordamos Sus bienes Por eso Dice el salmista No olvide Sus beneficios Los ingratos Olvidan Como dice El refrán Los ingratos Escriben Sus Lo que reciben Las ayudas El ingrato Escribe En hielo El agradecido En cemento Para dar gracias Hay que recordar Y cuando recordamos Entonces recordamos Recordamos Y recordando Los beneficios Damos gracias A Dios Cuando damos gracias A Dios Amamos más A Dios Los ingratos Nunca aman A Dios Porque olvidan Los bienes De Dios Olvidan Las bendiciones De Dios Por eso Nunca dan Gracias A Dios El espíritu Nos ayuda A recordar Cristianos Nunca olvidemos Donde estábamos Donde estábamos Donde estábamos Cuando Cristo Nos encontró No olvidemos Donde estamos Ahora Por la pura Gracia De Dios Y no olvidemos Donde estaremos Si algo Que entristece A cualquier persona Es hacerle bien A alguien Y a que aquella persona Te pague mal No sé si a usted Le gusta eso A usted le gusta Hacer bienes Y que le reciban Y que le regresen males Seamos sinceros A nadie le gusta Si va a haber llenura Hermanos Cuando hay llenura Hay un cambio De mente Ya no decimos Yo Decimos Cristo Ya no decimos Para mí No Es para Dios Ya no estamos En el centro Nosotros Está Dios En el centro Y ya nuestra vida No gira alrededor De lo que yo quiero Lo que me gusta Lo que me agrada Lo que a mí me complace Gira alrededor De lo que agrada a Dios De lo que Dios quiere Lo que complace a Dios Lo que agrada a Dios Porque ya no vivimos Para nosotros Sino para aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable Los cristianos egocéntricos Son cristianos carnales Jamás Esa es La obra que viven Por eso hermanos Es importante Preguntarnos ¿Quién produce Esta conducta en mí? ¿Por qué soy así? No digamos Porque así me hizo mi mamá No Así me hizo mi papá No Pues Dios me hizo así O el diablo No Somos así Porque simplemente No queremos Dejar el pecado En el cual nos gusta vivir Estamos llenos del espíritu Hay un cambio de corazón Hay un cambio de mente Hay un cambio de voluntad Nota el verso 21 De Efesios 5 Someteos Unos a otros En el temor de Dios Un cambio de voluntad Un cambio de corazón Un cambio de mente Un cambio de voluntad La llenura Nos hace amigables La llenura La llenura Nos motiva A amar a Dios Nos motiva A querer obedecer A Dios Nos estimula A amar a Dios Y a servirle Por amor El creyente Lleno del espíritu Es un creyente Bendecido Y un creyente Bendecido Debe ser Agradecido Y si está Agradecido ¿Sabe cómo le mostramos Nuestra gratitud a Dios? En el Antiguo Testamento Tenemos un relato Muy interesante Dijo el Señor Dijo Dios En sus leyes Dijo Cuando haya un esclavo Que tenga un buen amo Cada siete años Podría quedar libre Pero si tiene un buen amo Entonces El esclavo Va donde el amo Y le dice Amo Me va también conmigo Contigo A mí me va también contigo Que yo no quiero irme No quiero que me despidas Quiero servirte Todo el tiempo Entonces Dijo el Señor Va a haber un poste En medio allí De la propiedad O en medio De el público Y el amo Iba Con el esclavo Y le hacía Un agujero En la oreja Un agujero Y ese agujero Decía Yo soy esclavo De un buen amo Y ahora pasaba De esclavo Involuntario A esclavo Voluntario Dulos Griego Ya no era un esclavo Porque el amo Lo tenía esclavizado Era un esclavo Porque él quería Servirle a este amo Porque le dice Me va bien contigo Estoy feliz contigo Yo no quiero cambiar De dueño Yo quiero Quedarme contigo Y servirte Voluntariamente Todo el tiempo Hasta que me muera Así es que El agujero Enseñaba El buen amo Que tenía Y cualquiera Que lo miraba Con el agujero Le preguntaba Y quien es tu amo Y quien es tu amo Y quien es tu amo Sabe que quiere Dios Que nosotros Al andar por este mundo Demostremos Que buen amo Es él Pero sabe que es la vergüenza Y la tristeza Hermanos Que muchos cristianos Andan dando Más testimonio Que bueno es el diablo Pura mentira En vez de agradar a Dios Con sus labios Con sus manos Con sus pies Con sus ojos Con su mente Con su boca Todo lo que hacen Y lo que dicen No honra a Dios Honra al diablo En vez de que el mundo Diga Que buen amo Tiene él Sabe que dicen Muchas veces Para ser cristiano Como él Hipócrita Mejor no soy nada Y se queda allí Hermanos Dios quiere llenarnos No depende de Dios La llenura La llenura No depende de Dios La llenura Del Espíritu Santo Depende De nosotros Es una decisión Voluntaria Cuando hay en nosotros Un deseo De vencer el pecado Un deseo De vivir para Dios Y un deseo De depender De la gracia De Dios La llenura Sucede No se la pedimos Porque no depende De nosotros No depende de Dios No le decimos Señor Lléname Depende de nosotros En el momento Que hay en nosotros Esos deseos Y esas acciones Y ese clamor Esa crisis Esa angustia ¿Sabe qué hace Dios? Nos llena Y en esa llenura Viene el poder Viene la libertad Viene lo fructífero Viene lo verde Viene la vida Yo he venido Para que tengan vida Y vida En abundancia ¿Por qué dejamos Que nuestra vida Sea cristiana Sea tan raquítica Tan infructífera? Porque simplemente Estamos impidiendo Impidiendo Bloqueando al espíritu Bloqueando al espíritu Bloqueándolo Para que no nos llene Y ese Dios Yo te quiero llenar Pero así Con esa actitud No puedo llenarte Yo quiero llenarte Pero tú no me propicias El ambiente apropiado Para llenarte La llenura No depende de Dios Depende de nosotros Nos ponemos de pie Vamos a orar Y vamos a terminar Y vamos a terminar